En Telepacífico Noticias seguimos acompañando a las familias de Buenaventura, por eso escuchamos a las 124 familias que se encuentran refugiadas en el Coliseo El Cristal. Ellos no pierden la esperanza de regresar a su territorio siempre y cuando se les garanticen una vida digna. La presencia de los grupos armados en donde están disputando nuestro territorio y actualmente tocó que desplazarnos porque actualmente tenemos unas personas mayores y pues evitando el caso de que alguien se vaya a morir antes que suceda el tiro, tocó que desplazarnos. Tenemos las ganas de retornar a nuestro territorio, yo creo que pues actualmente esperamos las garantías que nos dé el Estado para poder retornar. Mi llamado al gobierno nacional que ponga la mano en el pecho y que mire por nuestras comunidades que hoy estamos fuera de nuestro territorio.